¡Hola familia! Bienvenidos al canal, yo soy Arka y hoy os traigo una nueva guía sobre estas. Has inscrito al HAL a cómo conseguir el arco que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Es el arco de brío, es de la senda del lobo y como siempre os voy a explicar cómo lo podéis conseguir. Pero antes vamos a ver todas sus stats y sus ventajas activas que la verdad es que están bastante bien y merece la pena que lo tengáis. Encima se consigue con la historia y es un regalillo bastante bueno. Regalo de Bigstand por aquí pone y uno de los arcos más preciados lo encargó a medida para batir a presas rápidas. Es un arco de cazador con un ataque de 91 puntos, una velocidad de 40, aturdir 113, probabilidad de crítico 91, daño de disparo a la cabeza 74 y un peso de 11. Esto recordad que está al level 5, está en la primera calidad de superior. Habría que subirle la calidad y como no mejorarlo, pero ya los números, las stats que tiene son bastante buenas aún en el nivel bajillo. Ventajas activas, cada golpe sucesivo aumenta temporalmente tu daño de actitudes. Por eso me gusta tanto este arco, por eso lo voy a mejorar yo. Porque se puede mejorar las actitudes, el daño de actitudes 4 veces durante 2 segundos y una bonificación de 4 a 16 de daño de actitudes. ¿Por qué? Porque aprovechamos esa actitud de la marca de la muerte brutalmente bien. Para conseguirlo tendremos que ir a nuestro asentamiento, a Ravestron y tendremos que llegar hasta nuestra habitación una vez hayamos completado el arco argumental de Essex. Tenemos que completar ese juramento, hablar con Razby, completarlo del todo y una vez que lo completemos podremos llegar a nuestra habitación, mirar los correos y ahí veremos que nos ha regalado un arco el bueno de vista. ¿Vale? Family, yo lo he pasado deprisa porque la verdad no me había dado ni cuenta hasta que me vi aquí y dije, hostia, el arco de brío. Si os ha ayudado como siempre dejar un pedacito de like, dejar un buen comentario y por mi parte es un placer, nos vemos, nos hablamos, chao.